Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pilots of Eternity 2, estamos aquí al lado de este pedazo más tudonte de Isair el Veraciano, vale, no pudimos quedarnos con su espada porque necesitábamos ciertos requisitos, había que decirle esta creo, Sí, esto es nuevo, vale, debe custodiarla para toda la tarea pero no puede mantenerla a salvo de los no muertos, si no soy un no muerto, vale, bueno, ¿estás seguro de que Verac está de acuerdo con el hecho de que rompas el ciclo de reencarnación? Es que le decías esto y te, claro, te daba unas opciones, ahora voy a hacerle esto que creo que no se lo había hecho Vale, y luego le decías esto, en el final 20 de percepción o 8 de religión, tu religión nos queda 3 pero Si hubiésemos algún artículo que nos suba 3, pues a lo mejor lo podríamos conseguir, ¿vale? Bueno, tenemos que ir a entregar la misión, que es esta, ¿vale? Tenemos que ir a ver a Kasu en el templo de Veraz, que está aquí al lado Y esta, pues, a Furrante, estaban las dos que... enganchadas, las dos misiones, ¿ok? Aquí ha hablado de la espada, tal, aquí lo de los encomios, ¿vale? Y, a ver, vamos a mirar un momento esto... un segundito... ponemos aquí las armas... ajustamos esto un poco... que cogemos un montón de loot, ¿vale? Y aquí tenemos puesta Fortuna de Min, 21-30... precisión 46... precisión 46, ¿eh? Vale, a ver, esta es un Lucero de Alba excepcional... a dos manos, ¿eh? A ver, Wajai por Aga... Nada, esta... ¿esto qué es, tío? Una Labarda, tío... Una Más Urros del Bosque... De Yen... No, la que tenemos es más o menos igual... Lucero de Alba excepcional... es lo mismo que este, ¿no? Sí... Este es mejor todavía, ¿eh? Sí, sí... Estos se pueden vender porque son un poquito más inferiores... Vale... veamos... Yo creo que con el arma que lleva, va sobrada... vamos a ver el escudo, en todo caso... Tenemos 12 y menos 8... Pero con efectos adicionales tenemos... No, yo creo que el que tenemos es mejor... A ver... A la esquina que llevas por ahí, cariño... Vale... 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 Podríamos poner a Palellina una de estas... Bien... Amaya... Este es que son Trabucos, tío... No, Arcabuz... Es que el Trabuco sea una mano, ¿no? Claro... Son todos de una mano, tío... Vale... Es que se con Liellina una mano... Ponle una torsha de estas... A ver si lo hacemos que luche, por ejemplo. Este ya va a lavar a dos manos. Es que la que lleva él es buena, eh. Joder. La que lleva él es bastante buena, gente. Ahí. Ahí. Ya ves. Vale. Pues nada, tío. Seguimos sin mejorar esto a la pena. Tenemos aquí de todo. A ver, esta lleva... Desturado de gom. No tiene nada más. Enplastamiento 5, ojalá de gom. Mmm. Es que esta se puede encantar, claro. Bueno, dejamos esa y ya está. Solo lo puede utilizar el luchador, este. Vale. No hay nada especial aquí. Vale. Una. No hay nada más. Dos. Ligera excepcional. Vamos a poner esta nueva. Dios. Piel de la efigie. Qué fea, ¿no? Bueno. Entonces, el resentimiento es caen, tío. Es buena. Es muy buena esta. Es feísima, pero es buena. Vale. Eh... Maya tiene esto, que es... 6. Ligera 6. Esta. Nosotros llevamos esta. Es pesada esta, ¿no? No, está en media. 9. A ver. Vamos a poner esta. Ahí está. Peto excelente. Y vale. Ligera lleva una pesada de 10, nivel 10. Ya está, ¿no? Vale. De momento lo dejamos así y continuamos, gente. A ver por dónde salgo yo, ¿eh? Aquí. Por aquí. A ver, por aquí era el camino sin rodeos, sin escalar. Vale. Vale. ¿Dónde estaba el templo? Está por aquí, ¿no? Está por aquí, ¿no? Es esto, ¿no? No, el de Gaunt, no. Aquí era el de Veraz, ¿no? Espérate. Eh... Veraz, Veraz. Vale. De Veraz está... ¿Dónde está? Está aquí arriba, ¿no? Está tan miedo. Luego, a lo mejor, veréis, he editado un poco lo del inventario porque me he tirado ahí 5 o 6 minutos, no sé. Poniendo, pues, armaduras y algún arma he cambiado y tal, pero nada, poca cosa, ¿eh? Luego os hago un pequeño resumen y ya está. He conseguido las tablas de piedra que contienen el cómio de Isair. Ya para acá. La plaza del sacerdote temblan debido al peso de las tablas de piedra, mientras las deposito de sus manos analizan las palabras talladas. Vale, me apartaré las tablas para ti, solo en tu recuerdo de otra época. Ha dado la capa andante ruata, la faja de protección mortal. Su discurso se termina de forma abrupta dejando su discurso incompleto. Mientras mira un reloj de arena, descorcha un frasco con forma de cabra y se bebe la mitad de su plateado contenido. Quiero que sepas que serás bienvenido a este lugar aunque Yuya no esté. Vale, ya no lo podemos nombrar lo de Isair, tío. A ver. Un altar impresionante, eso no se lo había dicho. Vale, pero es que no hay nada nuevo, gente. No, ya está. Ya está, ya está. Se ha terminado. Hemos subido de nivel con algunos personajes. Vamos a esperar para que suban todos y ya está. Va, a ver. Eh... ¿Qué me han dado? Me han dado una capa. ¿Dónde está? Es esta, ¿no? Es esta, ¿no? Diplomacia y supervivencia, ¿no? Y 20% pasos. Aliviado pasos. Más 20% de la unificación aumenta con la habilidad de supervivencia. Más 5 de reflejo. Vamos a ponerse la otra. Bueno, nosotros la que tenemos es muy buena. Esta no tiene nada, ¿no? No. Pues... Espérate. Esta tampoco tiene. Pues que se la ponga ella mismo. Eso es. Vente la capita. ¿Qué tenemos más? La faja, ¿vale? De protección mortal. Más 2 de constitución. Protección mortal más 20% alcance crítico al impacto de enemigos y atacantes. Vale, esta me la quedo yo. La faja. Que creo que no tengo nada. De fajas. No. Vamos a equipar a nuestro personaje. Y ya está, tío. Eso es para un luchador, tío. Esto va ahí. No. Vale, ya está. Bueno, esto es lo que tenemos puesto, ¿vale? Esto es lo único que he cambiado ahora. No, no. Esto se lo cambié antes exactamente. Esto. Y esto. Vale. Vale. Y el arma es la misma. No la ha tocado. La fortuna de Min. Vale. A esta señorita le hemos puesto esta armadura pesada. Creo que no se la hemos tocado. La acabamos de poner. Esta capa es la que lleva. No me ha tocado nada más. Le hemos puesto este. Luzero de arma excepcional. Vale. Luego a esta señorita le hemos puesto esta armadura de cuero excepcional. Y el arma la misma. Y le hemos puesto ahora la capa. Luego si habéis editado un poco el vídeo, ¿vale? Al principio me he tirado 5 minutos aquí. Sí. Emparejando. Peto excepcional. Vale. Y poca cosa más. No se. Y esta hacha creo ya la teníamos. Me parece. Creo que sí. No se si hay otra hacha por aquí. Mejor. Me parece a mi que no. Vale. Vale. Y por último tenemos aquí a este. Hemos puesto esta. La piel de la efigie, ¿vale? Que tiene bastantes efectos adicionales esto. Un resentimiento de Skyn. Y poquita cosa más. Ya está. Y la vara en la que tenía. Creo que no se la toca. Vale. Vámonos. Vámonos a terminar la otra que es símbolos de muerte. Que hay que hablar con el capitán Furrante. Eh... ¿Dónde está? ¿Este hombre? ¿Zurrante? ¿Dónde estaba este? Ese estaba en Puerto Maje, ¿no? ¿En otro lado? A ver. No lo sé. Está encantando, eh. ¿Y si tocábamos las tablas, tío? No, no. A lo mejor no está nada. Nosotros ganamos. Eh... Ostras, tío. Ahora estoy un poco perdido con lo de Furrante, eh. Furrante estaba en Puerto Maje, ¿no? Aquí está el príncipe, pero esto no es. ¿Dónde estaba Furrante? Mmm... Ostras, no lo sé, tío. Una plaza muy concurrida. Vale. Hay algo. Pasa algo. La fría agua de los pozos de Neketaka saca a las fetes ricos y pobres por igual. Sin embargo, quienes se reúnen en ellos presentan unos rasgos inconfundibles. A un mago es de rostros agotados yugos sobre las espaldas de los trabajadores y hará por roparlos por vestimenta. Todos hacen cola para conseguir un cubo lleno de agua fresca, aunque no sabes si es para ellos o para sus amos. Espera la cola para reinar varios odres de agua. Habla con los ciudadanos. Ahora te paso la fuerza hacia la parte delante. Habla con los ciudadanos. Los roparos, muy acostumbrados a ignorar a sus superiores, no te hacen mucho caso. Y tardan bastante en ser conscientes de que les estás hablando. Una mujer encena de centro a sus ojos negros en ti. ¿Qué era? ¡Pero si eres fanfariel! ¡Edo, mini historias sobre ti! Guana, ta... Príncipe... Se dice que eres una buena persona, comentó un joven, a diferencia de muchos de estos extranjeros. Un niño intenta cogerte la mano. Con una cascada cada vez mayor de murmullos, la multitud que había entre el pozo y tú se va disipando. Un líquido negro se cuele entre las piedras del pozo y alguien de la multitud grita. Un limpiador roparo da un paso adelante. Tiene las botas tan sucias que apenas se le ve el cuero, pero su desatascador es tan largo que no se entonaría en una formación de lanceros. Levanto una mano en dirección a la multitud. Tranquilo, sequera. ¿Por qué huís? Si me paso la vida limpiando esto, parpadea al ver la ondulante forma de amorfa de las burbujas que se van formando en el pozo. Retrocero un poco temblando. Defendé la posición. ¡Marchaos! Yo me ocuparé de esto. Los ahumawas... El ahumawa, su tal de asalascador, empieza a correr con sus botas de mala calidad. Te giras y ves como una segunda babosa sale del pozo, destrozando la abrazadera del pozo y lanzando piedras por todas partes. Venid ciudadanos, yo os protegeré. Habilidad freeze, lanza un hechizo de congelación a las babosas. Saca tus armas y ataca. Yo os protegeré. El observador. Vale. ¡Fracaso! ¡Mierda! El barrendero observa con incredulidad y ñaco a la cabeza a Tangaloa con esa idea. El dios anguila gemelo que representa la conexión entre el supramundo y el inframundo. Vale. Leerlo si queréis. La babosa los persigue gargarizando con más intensidad que nunca. Lanzan los cerciles depredadores que derriban los bien lentamente a la gente. ¡Viene a por ti! ¡Madre mía! ¡Lo que salió! ¡Ups! Tenía que haber hecho lo de congelarlo a lo mejor. ¡¿Y si recargo, tío?! ¡Venga! 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 Vamos a por ellas y ya está, tío. Me voy a tomar por culo Y vamos a dar una eternidad aquí así A lo mejor si hacemos lo de congelarlas Vamos a hacerla congelar a la gente así Tardo menos creo yo A ver Este Es que si no A lo mejor también tenemos que luchar Obligatoriamente Supuestamente lo podría tirarte ¿Qué juegues? Ese hechizo Por aquí llegamos antes Quieto parado El mercadero La reina A por más cuatro horas Ahora me van a decir Que la plaza Tal no sé qué Eso exactamente Vamos a pasar esto rápido Habla con los ciudadanos Continuamos 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 Yo me ocuparé de esto Habidad freeze Y dejemos a un miembro Exactamente a Tekeju Ahí está Y echamos Ventisca Ni habla Realidad Vale Imagínate que Hijo Envuelve a la bestia Y la congela Un momento después El totem de hielo Cae y se fragmentan Y pedazos Tejeras para felicitar Tejeras para felicitar Tejeras Si es demasiado Si es un solo hechizo No podrá con todas Vení ciudadanos Yo os protegeré Bueno Pero hemos Hemos Hecho el primer round No está mal Ahora supongo Que la pelea sea más fácil ¿No? ¿O no? ¿Quién sabe? Pues me parece a mí que no Pero bueno Ahora Ahora da ya Mira vamos a terminar Con esto rápido Y ya está De un objeto total ¿Dónde está? Aquí sacamos el totem Hala Vamos sombras Para hacer del trabajo sucio Que guapas están las sombras Tío Creo que ha muerto Alguien por aquí Se acabó Vale Coño Vale No podemos hablar Con nadie ¿No? Vale Cerno Bueno Hemos hecho Lo que hemos podido ¿No? Vale Joder No es una nube de humo Andulante detrás de las casas Que hay entre ti ¿Me dejarán? Tío Tranquilo En los límites más altos De Neketaka Barracas, torcidas Y edificios de diseño extranjero Desaparecen para dejar Paso a casas abiertas Y coloridas Con amplias puertas De madera adornadas Complejos Relieves En lugar de pedirte Una moneda O un poco de comida A los niños De aquí Intentan venderte entradas Para una obra O alaban los beneficios De los baños públicos Das la vuelta de la esquina Y te encuentras con el revueldo Una de las casas grandes Cruce completamente Envuelta en llamas Ante ti La mirada es buena La miran fijamente Embelesados por las llamas Unos poco chillan O corran a buscar A los bomberos No se cumple el requisito Examina la casa Examinamos con Esta personita Voy a hacerla más aceptable Éxito La casa no es muy diferente De otras del distrito Quizá un poco más grande Que la media Pintura azul fresca Con detalles en blanco Agretadas Sobre piedra recia Donde no la han ennegrecido el fuego Asignanme Puertas principales Están abiertas Y escupen humo A las calles Me parece haber Movimiento de sombras dentro Vale Hay entorchas frescas Sobre los aleros Parece que ha sido Obra de pirómanos Habidad freeze Entra en la casa A ver Habidad freeze Dejamos a tequeju Ponemos esto Metemos el hielo Vale La poderosa ráfaga de frío Apaga las entorchas Y deja un rasbaliza Capa de escarcha A los aleros del tejado Pero las llamas Ya se han extendido Por toda la casa Entra en la casa Entra atrás De las puertas Vale El fuego te rodea Y el calor te abraza La piel Y riza tu pelo Madre mía La que molió Entonces ves los cuerpos Hay tres cadáveres En la habitación El principal Dos de ellos Están tendidos en el suelo Tienen heredas de cuchillas Finas y pequeñas Que todavía sangran Un tercero se ha envuelto Sobre un sillón largo y bajo Su cuerpo ha sido Agujereado Por virotes de ballesta Busca pistas Vale Un fino reguero De huellas ensangrentadas Marcan un camino Hacia la parte trasera De la casa Presiga los peromas Por la parte de atrás Vale Atrevesa la puerta de atrás Y apareces En una calle Que has abandonado La única presencia Es la de un grupo De kids Harapientes con antorchas Te fijas en que Uno de ellos Lleva un saco abultado Manchado de sangre Uno de los kids Un humano Ancho de hombros Con una máscara ajustada Afronta el ceño Parece que hemos encontrado Un héroe Por desgracia para ti El jefe dejó claro Que no dejásemos testigos Vale Podemos haber registrado Los cadáveres Pero bueno A lo mejor subes el nido O lo del espíritu Los matones sonríen Y se separan Para rodearte Mientras sacan sus arros Vale El jefe me mandó Para asegurarte De que no os quedéis aquí Embobados Mirando la fogata Idiotas Farol Intimidación Y cultura callejera Vale Esto es por la gente De la casa Vale Vamos a hacer la intimidación Atrás Imbéciles Solo tengo un 2 Hostia no puedo volver Mierda Acabado Mierda Bueno Pues nada A talear Ok ¿Quién tenía intimidación? Tío Ahora Creo que era Eder ¿No? Puede ser No sé si uno de los Que tenemos tiene No porque me ha puesto A mí sola Bueno Estos son Mindum Dirigente Pero hay un montón Son muchos Vamos a tirar Alguna cosa Interesante No sé No sé Reviros caídos Zarza maléfica Esto Interesante Ahí venga Para que no se puedan mover Atrapados Que bueno Que crack Ese ha sido buenísimo Ese fue buenísimo Cuidado que nos matan A esta Vale Está haciendo mucho daño Este tonto Todos a por él Venga Al lío Dios Cómo cayó Hay que matar A la plaga Esta Allá Ahora sí Vaya masacre Wow Otro que hay aquí Se han dado hasta un granate Loco Triangular Es como me llamo de calidad Triangular Vale Bueno Joder tío Delante de cosas Uh Varita excepcional Vale Aquí ya Vamos a dar al coche De calidad Coño Cuántos hay en aquí tío Bien 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 Yo creo que Si hubiésemos registrado Los cadáveres No hubiese Ha habido nada Porque seguramente Esto lo había empelado Seguro Vámonos A ver si nos dejan De aquí ya tío De una vez Vale Por mano Venga Eso es Por fin Vale Dónde estaba Furrante tío En San Portomaje Estaba en lo del consulado Ese no Pero dónde estaba eso Estaba en Portomaje ¿Verdad? Ostras tío Uff No sé tío Es que no lo sé Esto que era A la cubierta del barco No Espérate Cómo va la tripulación Medio mal aún Todavía No sé si Coge suministros Un segundo Suministros Vale Se pueden comprar Pero es que tenemos De todo tío No sé Aquí podemos comprar Barcos y esas cosas También Pelas Cascos Reparar suministros Suministros Medio No sé Sinceramente Vámonos Pues Es que yo creo que era Puerto Magia Dónde estaban ¿No? Me parece a mí No lo sé No tenemos agua Tío Aquí por lo menos está especificado Pocas relaciones Para consumir mi vida Y comer todos los días Eso es lógico Hay que ponerlas en la cola Claro Sí Exactamente A ver Pero si mira tío Todo lo que hay aquí Lo que no tengo es agua Claro Eso sí que es verdad No tengo líquidos Tío ¿Y esta movida? ¿Esta cómo lo lleva? He ido durante 5 días Pero es que no se recupera Tío Ostras No tengo nada de agua Tío ¿En serio? A ver A ver Un poquito de rock ¿Esto qué? Ron Es que si no lo ponemos en la cola ¿Veis? Claro Claro Bueno Tú ponlo todo Aquí Bueno este no A ver Esto que es Agua Tío Ala Ya tenemos agua Vale Puerto Maje ¿Dónde estaba este? Enmarcadero Satawishi Este No Calle no sé qué Enmarcadero De Puerto Maje ¿Era aquí tío? Es que no recuerdo dónde era Tío A ver ¿Aquí qué hay? No ¿Aquí qué hay? Casa de rinco Finca del gobernador Claro No, no, no ¿Dónde cojones estaba furrante tío? No No lo sé tío Finca del gobernador ¿Está aquí tío? No Es que no sé dónde era tío El problema es que yo no sé dónde era tío Enmarcadero De Puerto Maje No Es que aquí no es tío Tenemos que irnos a otro sitio Es en lo de estibar Tío ¿Dónde estaba eso? Aquí tío Coño Hola Ya que estamos ahí Podríamos haber hecho cosas Pero bueno No pasa nada Y Ha pasado Rafiki el Barbarroja Quedamos un montón de recompensas por ahí también Y al lado de Puerto Maje Tenemos alguna misión También alguna isla Que había al lado No sé qué Tonto Ron Riyer Señala un lejano punto escuro En el horizonte Capitana Se aproxima una embarcación O te da su horizonte Y ves unos colores desconocidos Donde ando en la brisa El barco se acerca Y su tripulación abre las puertas De las cañoneras Vale Vale Son mejores que nosotros Más o menos Aborda el barco Sin cuartel Cargad Entra al combate Avanzad Aborda Al abordaje Al abordaje Tu barco avanza por el agua Bajando por la parte posterior de las olas Y subiendo por la parte frontal El barco avanza por el agua Bajando por la parte posterior de las olas Y subiendo por la parte frontal Vale Están luchando Lesiones de la tripulación Los marinos pueden lesionarse Durante patias navales O encuentros en el mar Limitan las habilidades De los miembros De la tripulación Durante el combate Puedes utilizar el informe Para pasar a un marinero lesionado A la reserva Y que sea curado Por el cirujano del barco No pueden realizar su trabajo Mientras estén lesionados A menos que el cirujano los atienda En el mapa del mundo Obligar a un marinero lesionado A trabajar Tiene un fuerte impacto En la moral El cirujano Podrá curar a los miembros De la tripulación Siempre que estén En un puesto de reserva Pues yo A mi no me cura el otro Tío Bueno Las lesiones Que mueren Que no se que No sé Como va esto Pero tu barco no está intacto El agua se cuela A través de los ojos del casco En el que aparece un instante Tu barco está semi hundido Una parte de tu tripulación Se atalmar desde la cubierta Se aferran los restos del barco Y la mercancía dispersa Escupiendo con los ojos disorbitados Madre mía Vaya tela tío 6.49 Dios Me dieron pal pelo Chaval Si es que tenemos Una mierda de barco ¿Qué hacemos con esta caca de barco? Chaval Tenemos una mierda de barco Gente Tal cual Voy guardando por aquí Voy guardando Es que me pilla tío Por el lado Intenta retirarte Fracaso Vale Elige el procedimiento ¿Qué procedimiento? 8 cuartos Madre mía Preparados para el impacto Tu tripulación se le ha disparado Bueno Vale Mierda Vamos a agarrar con fuerza Tal no sé qué A ver Son como tres tandas ¿No? O algo así ¿No? Tu tripulación La tripulación enemiga Se presiona Ocupar sus puestos Para preparar las maniobras Vale Ananza contra la barandilla Principal Preparados para el impacto Vale Elegimos procedimiento A ver de babor. Nada de movida esto, ¿no? Adelante a otra velocidad. La estoy liando a pardísima, cante. Ronda 2. ¿Esto cómo va, tío? Vale. Cambia la de bordada, mandándose toda la presa posible. ¿Qué me dejes, coño? Suelen más y mayores, pega las velas restantes. Las velas se extienden. La tripulación enemiga se apresura a ocupar sus puestos. Las velas del oponente cuelgan sin aire y su barco se detiene. El viento ha cesado. Vale. Qué malen las velas. Facha. Disparo a los cañones de babor. Qué movida, tío. Es que es la primera vez que veo esto, tío. ¿Tengo que dar algo o cómo va esto? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Ah, bola de cañón. Vale, vale, vale. ¿Solo tengo una? Disparo en cadena. Se dirige a las velas del barco enemigo con pocas posibilidades de causar daño. Vale. Ah, pero a la tripulación. Vale. Bola de cañón. No. Bola de cañones. Las bolas de cañón casi siempre impactan en el casco del barco enemigo. Con pocas posibilidades de causar daño a la vela o daño a la tripulación bajo cubierta. Y racimo de metralla. Se dirige a la tripulación sobre cubierta con pocas posibilidades de causar daño a las velas. ¿A qué le tiramos, tío? Vamos con el racimo, gente. A la tripulación. ¡Fuego! Vale. Disparamos. Viejo Engrim, Fogos, matrasca de hierro. Fallo. ¿En serio? La tripulación enemiga se apresura a ocupar sus puestos para preparar las maniobras. Vira. Vale. El sonido de los cañones disparando a retoma por el mar. Vale. El barco enemigo ejecuta un suave viraje y te ofrece su costado. El sonido de cañones disparando a retoma por el mar. Madre mía que se está liando, chaval. A las velas. No puedo. No tengo, tío. ¿Cómo que no tengo nada cargado aquí? No entiendo esto. ¿Por qué no tengo nada, tío? Es que no tengo nada. No lo entiendo. Aquí pone 99 de 100, pero es que no entiendo esto. ¿Por qué no me...? No sé, tío. Adelante a toda velocidad. Vale. No, no. No sé por qué no recarga esto. ¿Este tiene una o qué es este? No entiendo cómo va esto, tío. Voy a ver si me puedo ir y a tomar por saco, tío. Que me piro, tío. Déjame en paz. No, pero ¿cuántas rondas tiene esto? ¿Qué es hasta que uno la cague o qué? No entiendo. No me gusta esto. Es que si no me deja disparar... Mira, ahora, vale. Ha recargado. Ah, se ve que tarda un poquito en cargar o algo, ¿no? Ah, yo qué sé. Tú dispara a ver qué sale. Fallo. Vale, bien. Joder, sin peda de fallo, tío. Casco. Vale, sí que está igual, ¿no? Está el casco. Uf. A ver. Vale, 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 a ver. ¿Qué paso, tío, de hacer esto estratégicamente? Bueno, me intento una mierda. Eh, eh, eh. Tío, ríndete, tío. Estamos por culo, hombre. Ya están los huevos. Ostras. Pero, tío, mira, perdemos ahí un montón de cosas, tío. Bueno, menos cinco morados, no sé qué. Pero tiene experiencia. Estoy de media hora ahí, tío, que no sé cómo hacer esto, tío. Es que también lo de las... Se ve que tardas en cargar o algo. Las esto, tío. Las balas de cañón, ¿vale? Se ha reparado todo. ¿Hay algún herido o no? No. Creo que no. Están todos bien. Vale, vale, vale. Y esta, tío... Es porque sigue cinco días. O sea... Que tengo que descansar en el mar para que pasen los días. Porque yo ya he descansado en un montón de sitios. Eso es lo que no entiendo, ¿entendéis? No sé si tengo que descansar en el mismo mar. Ni idea, tío. No, aquí no es, coño, es aquí. Vale. Vale, la tauta del reino. Faro Fogarada. Era aquí, ¿no? O era el palacio radiante. Por nuevo, boludo. Ah, mira, esto es lo del otro día. Sí, lo que me pararon. Vamos a reventarlos. Es verdad. Aquí teníamos dos misiones para cumplir. La del teatro y otra más. Esto, lo que le dijésemos... Le daba igual. Ataca. Venga, reventando. Cabrones. Venga. No nos hace ni cosquillas ahora, ¿sabes? Tú, no te mueras, coño. Dios, qué reventada ese, tú. Vale. Vale. diferencia, eh. Vale, todos en pelotas. Vale, ¿me puedo ir ya? Por favor. ¿Cómo salgo de aquí? Vale, esto ahora es para completar las dos misiones esas que queremos, pero mañana. Nosotros vemos aquí. Bueno, ya hemos despejado el camino, ya podemos ir tranquilamente. Y vamos a ver lo de furrante. Y ya lo dejamos por ahí. Me voy a editar lo del barco, gente, porque estaba ahí media hora y es que no sabía más o menos cómo iba, tío. Y tenemos que subir de nivel también. Ojo. Sí, es aquí, es aquí. Vale, vale. Vale, quítate el rápido ese. Vale, eh. Tengo la información del rival. Vale, se frota las manos expectante mientras le vienen los ojos. En realidad he hablado con Isair. Levanta las cejas hasta lo más alto de su frente. Dicen que los muertos no pueden hablar, pero Isair era muy charlatán. Isair fue herido de muerte, pero se negó a morir del todo. En lugar de eso, renació como un no muerto para defender la fe de veraz durante toda la eternidad. Cuando digo que hablé con él, quiero decir que hablé con él, maldita sea. Isair se ha convertido en un guardia de la muerte. Vale, vamos a hacerle esta. La larga. La verdad. Sacude la cabeza como si yo hubiese aceptado la verdad de tus palabras. Y seguir y seguir la pista de Rivan antes de que se convirtiese en un guardia de la muerte. Lucharon cerca de la isla del ocaso. Capitán, se toca la barbilla con mirada contemplativa. Vale. Eso está bien. Cinturón recto de paladín más doce de constitución. Bien. Por antes de que la garganta después se tira de los puños con volantes de las mangas con una postura más rígida de lo normal. Levanta las cejas intencionadamente. Vale. ¿Qué haríamos exactamente? ¿Quién es ese socio? ¿Quién es el socio? ¿Y tanta discreción, por qué? Vale, pues confiaré en mí. Vale, pues... Sí, júralo, ¿por qué no? ¿Los príncipes trabajan con los esclavistas? Vale. Vale, pero... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver... Esta ya no... Yo no... No ayuda a los esclavistas, tío. Aunque es ilegal en el archipiélago de la Llema Extinguida, esta región es demasiado grande como para ser controlada de forma adecuada. Los esclavistas operan en zonas de aguas muy dispuestas, además de ser rápidos a la hora de aprovecharse de tribus ugana aisladas y barcos foresteros con problemas. No, no, no. No la ayuda. Vale. Es que, bueno, puedes tomar la misión y luego, si quieres matarlo a la esclavista, pues... Vale, me da la misión. Vale, la misión la tenemos, o sea... ¿Veis? O sea... Ya que la hagamos o no, eso es cosa nuestra, gente. Pues nada, vamos a dejar el capítulo ahí por aquí. Vamos a subir de nivel y lo dejamos, ¿vale? Lo dejamos ya todo preparado. Veamos qué tenemos por aquí. Vamos a subir, como siempre, lo que más tenemos. No sé si meterle algo más de atletismo o de sigilo. No sé si meterle algo más de atletismo o de sigilo. bastante el salto bien esto también está guay ya ponerme está está arcanos atletismo un poquito de arcano que tiene bastante atletismo resiste a todas las fuerzas invasoras y sanador con prácticamente la eficacia de cualquier curación que causes que sea resistente por todos lados gente este es un tanque de a muerte la paladina vamos a meter sigilo a tope a maya que siga con su sigilo diplomacia a tope y aquí vamos a meter maya era la que sanaba tío no lo sé tío están por aquí las habilidades hostia bueno lo sé tío Hacerse el muerto Mientras se hace el muerto El compañero recupera la resistencia Eso está guay, ¿no? Esto Podría venir bien también Demolición brutal ¿Qué diferencia hay, tío? Inminación brutal Venga este, vamos a coger esa Bien Metarle arcano a Sati Claro, a Sati le viene bien lo de invocar Que tiene arcano Y le metemos religión a tope Vamos a meter lo de la curación Y a Tequejo Vamos a meterle arcano Este es más completo Es muy mezcladillo este Muy mix Y metafísico Ahí va En cada nivel Meta la celda máxima de base Que obtienes en cada nivel Interesante eso Pirómano Vamos a meter algo de... ¿Esta no la puedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo cogerla? Abrazo de la guerra terrestre Este también mola Vale, pero este ¿Por qué no puedo coger? ¿Lo tenemos o algo? Ok, tío A lo mejor Es por el grimorio ¿No? Que no lo tiene Por eso está así como En medio gris, ¿no? No está en color Necesitamos ese grimorio O algo, ¿no? Bueno, es que Él también es de agua Prácticamente, ¿no? El grimorio que lleva Claro Pues... Claro Debe ser por eso Espinos Tremete en placal Terror natural Vamos a meter este Que lo puede Y ya está Y ya está Vamos a guardar A ver ¿Cómo queda esto? Vamos a terminar mañana Estas, ¿vale? Tripas de hierro Que la tenemos Desde hace Dios sabe cuánto Ah, no, pero esta No la puedo completar Me faltaba un Un guijarro verde, gente Creo que no lo tengo No lo sé A lo mejor lo tengo en el inventario No porque Me hubiese puesto aquí Faltan el guijarro, ¿eh? No sé dónde conseguirlo Bueno, pero lo de la actuación Podemos hacerlo de la actuación mañana Esta también No pudimos completarla Porque nos mataron una y otra vez Esos Esos del callejón Que los acabamos de dar Matarile Pues nada Mañana hacemos esto Ya está Y ya pues continuamos Ya tendremos Más libertad Porque ahí Ya en la parte de Neketaka Hemos limpiado Casi todas las misiones Que teníamos Así que pues habrá que ir Viendo cositas nuevas Visitando cosas Eh Eh Islas nuevas Y regiones nuevas Como Las que nos mandan aquí arriba A ver Como esta, ¿no? La de Hasongo Ahí ya también habrá un montón de cosas Esto es en Motare Kotsi Hay un montón de cosas, tío Tenemos que hacer algo con lo del barco Tengo que mejorar ese barco como sea, tío La tripulación, eh Eso es una mierda O sea Nos van a meter por todos lados Me he tenido que retirar Me he tenido que rendir Lo digo por si lo hubiese editado Me he tenido que rendir al final Porque Es que no podía, tío Es que Nada Un desastre, gente Aparte Era la primera vez que lo hacía Y va muy perdido O sea Perdidísimo Tengo un sistema de combate ese Pues nada Me despido ya, gente El like favorito si os gustó Pues si os suscribes al canal Deja el comentario Si lo que queréis Besazo Nos vemos mañana Saludos Chao Chau 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 Chau